Marquito, 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 Marquito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué nos estamos viendo a la casa? Ya terminó la clase Pero los chicos dijeron que tienen un juego nuevo Que deberíamos ir a verlo ¿Ah sí? ¿Cuál juego? Pues no sé, es un juego nuevo Me dijeron que estaba como a la derecha de la casa A la izquierda, a la derecha, a la izquierda De frente, al costado, dando una vuelta Y allí justamente está ¿Ah sí? Pero tiene que estar al lado, después a la izquierda Después a la derecha, al frente, atrás Exactamente, te ubicas Y te ubicas Exacto, te ubicas Te parece que sí Oye, pero antes de ir a ese lado Donde están diciendo ¿Por qué no hacemos una meta de likes? Una meta de likes Vale, vale, vale Pero no vamos con el como ¿Cuántos likes deberían poner el video? Yo digo que mil Mil likes Vamos a ver si podemos llegar chicos Sí, vamos a ver si podemos llegar Así que ahorita mismo Ahorita mismo que están viendo Dejen su like Y si no se han suscrito también Y ya Y listo, ya le diste like Yeah Estornudaste ¿Qué pasó? Eso fue sí o un estornudo Tienes coronavirus No, no digas eso Mira a Rabo ¡Corona Craft! ¡Eh! ¡Rabo! ¡Corona Craft! Ahí viene ¡Corona Craft! ¡Eh, Rabito! ¡Hola, Rabito! ¿Tú sabes dónde está el juego que dicen nuestros amiguitos? ¿Sí? No Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¡Sí, sabe! ¡Sí, sabe! Antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse Si aún no están suscritos Y también No se olviden de dejar su hermoso like ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Te seguimos? ¡Ah, para allá! ¡Vamos, vamos! Ok, Rabito, gracias Vente, Marquito Ven, sígueme Sígueme Mira, Rabo es maravilloso Él no va a llevar ¿Por qué te sigo? ¿Sí él no va a llevar? No, ¿cómo nos va a llevar él? Porque tenemos que... ¡Se me echó el mar! ¡Se me echó el mar! Ah, salió Eres muy tonto, Marquito ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame, mejor nada Nada A ver si sabes nada ¿No? ¡Qué frío! ¡Se cuesta más te congelando! ¡Te está congelando! ¡Te congelas más! ¡Te te congelas más! ¡No, sabes de qué congelas más! ¿Te hace frío? Toma, toma Te congelas más ¡Me hace frío! Perdón Ya, ven Pasa, va, pasa Pasa ¿Cómo que fue? ¡Sabe una niña! ¡Está bien! ¡Una niña aún! ¡Una niña aún! ¡Ven aquí, ven aquí tanto! Perdón Ven, ven, sígueme, por favor Ven aquí ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira, Marquito! ¿Qué es esto? ¿Qué tanto se han preparado aquí? Oye, ¿tú sabías de eso? ¡Por qué hay un corazón, Mati! Y porque hay una ruleta y... Y cofres Y una casaca Y ahí está la cascada de Minecraft Oye, algún día deberíamos ir a la cascada de Minecraft Para ver qué... Algo día, algún día Algo día, algún día Vamos a verlo, chico Mira, ahí está Hodge Ahí está Popis ¡Ay, vení Popis! ¡Vení Popis! ¡Hala! ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando, Marquito? ¿A mí? Sí, a ti, Marquito ¿Quién te está llamando? ¡Cuelga, Marquito! ¡Cuelga! ¡Ya voy, ya voy! ¡Cuelga, por favor! Ya, sí, dile Ya, ya está, ya está Dile, estoy ocupado No puedo Porque estoy hablando con mi futuro novia Ah, no te creas ¿Qué dijiste? ¡Qué broma! Oye, Popis Popis, Popis Popis ¿Por qué está mordiendo el piso? ¿Por qué se está comiendo el piso? ¿Por qué se está comiendo el pasto? Popis No duerme ¿Y por qué ahora está durmiendo? ¡Eh! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¡Es Rabo, es Rabo! ¡Es Rabo! ¿Qué quiere, Rabo? Ya, Rabo, ya puede ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí, Rabo? ¿Por qué tengo que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Rabo! ¿Qué? ¡Tú siempre fuiste a Rabo! Esto es culpa de que su papá se cree mago y hace fusiones muy raras ¿Qué fusiones de nada? ¡Yo soy! Ya cállate ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Ay, amigos! ¡No me dejan dormir! ¡Por favor! ¿Qué haces durmiendo aquí? ¿Qué haces durmiendo aquí? ¡Si estamos aquí en...! ¡Te vas a asustiar! ¡Te vas a asustiar! ¡Este juego que ha hecho usted! ¡¿Quién hizo este juego?! ¡Sí, ¿qué lo hizo?! ¡Ay, yo fui! ¡Dijeron que iba a ser...! ¡Sí, que se me fue un poco este! ¡Dijeron que iba a ser un juego entretenido! ¡Yo fui! ¡Yo te lo hice! ¡Dijeron que iba a ser un juego entretenido! ¡Y mira, una ruleta! ¿Ruleta de qué es? A ver, ¿de qué juego quieres hacer tú? ¡Yo ruleta de pesos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo no voy a jugar eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Morita! ¡¿Qué acaso no voy a jugar? ¡Sí, hay que jugar, morita! ¡Qué jura! ¡Morita, qué jura! ¡No es un corazón! ¡Sí, es un labio! ¡Oye, pero el labio tiene como un grano negro aquí, ¿no? ¡Sí, no! ¡Mira! Que yo sepa, los granos no tienen una cosa negra aquí, pero... ¡Ahora es un corazón! ¡Ah, ok! ¡Mira el otro haciendo un corazón! ¡Pero yo no quiero jugar en ruleta de besos, Marquitos! ¡Tú quieres jugar en ruleta de besos! ¡Yo tampoco quiero jugar! ¡No queremos! ¡Mira, Marquitos, te puede tocar, morita! ¡Ok! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Puffis? ¿Qué te está pasando? A ver... ¡Tu nombre! ¡Ah, ok, ok! ¡Pero ahí! ¡Yo no quiero jugar eso! ¡No, no sé! ¡Yo no quiero jugar! ¡Yo tampoco quiero jugar! ¡Yo tampoco! ¡Eso es una trampa! ¡Ahí está el corazón! ¡Horrible tu corazón! ¡¿verdad?! ¡No! ¡En los comentarios digan! ¡Altecito de tu corazón es horrible! ¡Déganlo en los comentarios! ¡Que se me está roto! ¡Es tu corazón! ¡Cómo me lo rompieron a mí! ¡Así! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo te lo rompió! ¡Así son siempre! ¡No! ¡Pero bueno, ya! ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡No, queda de otra ya! ¡Bueno, está bien! ¡Ya no puede! ¡Pero a ver, ya! ¡A ver, explícanos el juego! ¡A ver, Poppy, si sabes! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Lo primero que vamos a tener que hacer es agarrar un arco de ahí! ¡Aprender! ¡Tenemos que disparar cada uno de los cofres! ¡Aver que nos toca! ¡Y debemos que abrir los cofres de los colores de ahí! ¡Pues! ¡Ok, resumido, chicos! ¡Vamos a agarrar un arco! ¡Ok, creo que entendí! ¡Vamos a tirarlo a los colores! ¡El color que le toca es a la persona que tiene que besar! ¡Ok, entendí! ¡Es idioma popis! ¡Es idioma popis! ¡Ya también entendí! ¡Ya también entendí! ¡Ey! ¡Venga! ¡Tomen, tomen! ¿Quién tira primero? ¿Quién tira primero? ¡Tú, Aldecito! ¡Tú, Aldecito! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Por qué! ¡Aquí, Aldecito! ¡Agarra ahí! ¡Ahí! ¡Agarra! ¡Tira, tira, tira, Aldecito! ¡Vamos a ver! ¡Aquí con las ledas! ¡Aquí con las ledas! ¡Aquí con las ledas! ¡Dale, Aldecito! ¡Pero tíralo bien, Aldecito! ¡Ay, perdón! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Este tonto! ¡Pero tíralo bien! ¡Tíralo bien! ¡A ver! ¡Tíralo bien! ¡Al negro! ¡Hala! ¡Increíble! ¡Al Aldecito! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, apunta! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Amarillo! ¡Hola! ¡Oye, tú eres amarillo! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tira de nuevo! ¡Sí, no me puedo autobesar! ¡No te puedes autobesar! ¡No, no, no! ¡No siento! ¡Apunta bien! ¡Sí! ¡Apunta bien! ¡No! 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 ¡Apupi! 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 ¡Nada! ¡Le tienes que darle un beso a Pupi! ¡Pupi, ven aquí! ¡Ustedes quieren mover esto! ¡No, no, no! ¡Y no me llamo bebé Pupi! Bueno, Pupi, ven aquí. Tienes que darle un beso. ¡No sean tramposos! ¡No sean tramposos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Estamos esperando! ¡Apupi! 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 ¿Viste que se dieron un besito? ¡Está vomitando! ¡No! ¡Oye! Tu móvil es un móvil extremo, amigo. ¡Tu móvil está bien! ¡Ese es un móvil radioactivo! ¡Hala! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, mira, para que te vengas! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Tira tú! ¡Tira tú! ¡Tira tú! ¡Te toca! ¡Te toca! ¿Yo? ¡Tú, Hachi! ¡Tú! 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 No me pegues, por favor, bebé! ¡Hey! No me pegues, por favor, no soy un bebé. ¡Te toca! ¡Te toca! A ver, tira tú aquí. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta! ¡Ey! ¡Mar, que te toca darme un beso! ¡Apunta bien! ¡No, no, no! Eso fue un beso de muerte Fueron besos de muerte Los llevó a morir Fue muy triste Fue el mejor beso de mi vida Ya, me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí A ver, yo tiro Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Oh, no Bueno, pon tu mejilla Ven, pon tu mejilla Ya está Yo no soy tan lenta con ustedes Y me parece que no me dé la boca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Te toca a Marquito, a ver Marquito, tú eres el último A ver, vamos a ver a quién te toca a ti No tengo arco, ni fechas Tírelo, toma, toma Todos te damos arco Todos te damos flecha Tú puedes Confiamos, confiamos Confiamos, confiamos Dispara, dispara Dispara, dispara Dispare 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 No, yo no quiero No, yo no quiero eso No, no, no No, no No, no No, no Marquito 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 Estamos observando Como para una kid A la ¡Ahhh!